bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como desbloquear el boot ladder del oneplus 6 y tambien como instalar un recovery personalizado antes de comenzar hay que advertir que al desbloquear el boot ladder vamos a perder todas las aplicaciones de usuario es decir las aplicaciones que tuviéramos instaladas por nosotros lo primero de todo vamos a activar las opciones de desarrollador asi que vamos a ajustes y vamos hasta donde dice informacion del telefono y luego pulsamos 7 u 8 veces sobre el numero de compilacion nos vamos atras y aqui tenemos las opciones de desarrollador ya en los ajustes y pulsamos en desbloqueo oem que es la opcion que necesitamos tener activa para desbloquear el boot ladder pulsamos en permitir y ya estaria todo configurado en el telefono ahora vamos a apagarlo y lo encendemos pulsando en power y volumen mas a la vez y estariamos iniciando en modo boot ladder y bien ahora continuamos y vamos a descargar los drivers que dejare en la descripcion del video asi que pulsamos en i en yes a las 3 preguntas que nos hace y se va instalando el driver facilmente y bien ahora vamos al administrador de tareas que entrariamos pulsando con el boton derecho del raton sobre la barra inferior y vamos a ejecutar una tarea nueva que se llama cmd lo que viene a ser la ventana de comandos ms2 al instalar el driver se nos ha creado una nueva carpeta en la raiz del disco c que se llama adb asi que en la ventana ms2 pulsamos en cd dos puntos nos situamos en el disco c y luego tecleamos cd adb y ya estamos en la carpeta en la que queremos introducir el comando el primer comando que voy a teclear no cambia nada en el telefono simplemente nos va a decir si el pc reconoce al oneplus 6 asi que escribimos fastboot device y si nos aparecen varios numeros significa que reconoce el pc al telefono ahora si vamos al comando importante que es fastboot oem unlock y pulsamos intro y al enviar el pc al telefono este comando tendremos que situarnos en la opcion de abajo con el boton volumen y luego confirmamos con el boton power a partir de ahora ya tendriamos nuestro boot ladder desbloqueado y nos aparecera al inicio un aviso de que el boot ladder esta desbloqueado que tengas cuidado no vaya a ser que se te rompa el telefono bla 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 para instalar un recovery vamos a la web oficial del recovery super conocido teamwim y pulsamos en el modelo europeo o americano dependiendo de cual sea tu modelo y vamos a descargar los dos archivos que nos aparece el que termina en .zip y el que termina en .img conectamos el telefono al pc y pasamos el archivo .img a la carpeta adb cambiamos el nombre del archivo para que no sea tan largo por ejemplo pongo twrp.img que es mas rapido de teclear iniciamos el telefono en modo bootloader de nuevo y volvemos a la consola de comandos y con el telefono conectado tecleamos el comando fastboot boot twrp.img este comando no va a instalar el recovery sino que va a iniciar el telefono en modo recovery sin instalarlo la instalacion la vamos a hacer ahora introducimos el patron de desbloqueo que suele costar un poco con el recovery sin instalar puede dar algun fallo el tactil de la pantalla pero como vemos ya detecta el dedo y vamos a install y buscamos el archivo .zip del recovery que hemos descargado antes que esta en la carpeta doblo a y bien aqui tenemos el recovery enchilada .zip hacemos swipe y listo ya para terminar las opciones de desarrollo tenemos el reinicio modo avanzado que si lo activamos accedemos al recovery facilmente desde el boton power y antes no tenia mucho sentido tener esta opcion activa pues el recovery original no vale de mucho pero ahora si que merece la pena y por ultimo lo ponemos en español y bueno este seria el tutorial espero os haya servido para los que tengais este pepino de telefono yo me despido aqui hasta un proximo video